Toma, fuma Joda, ¿nunca has fumado porro o qué? Te va a dar algo, anda, trae el porro, anda Trae el, que te va a sentar mal Mira Madre mía, si lo sé, no te doy nada Vengo con lo de antes, pero ahora La nueva escuela mejora Tu raperos compra discos y no critiques, colabora Yo no soy nadie, sé que falta actitud Yo pongo todo, doy mi alma hasta el espíritu Pero ¿qué me das tú? ¿Qué me das tú? ¿Tú charlas de lo que vendo es de farla? Si estás atrapado con tu hammer alquilado Y son de mentira esas armas Esas armas que hacen daño Como el político al pueblo senta en el escaño Pero ¿qué coño? Comienza otro año Comienza aquí a bien a daros un baño Esquemos y fuego mezcla con propano Voy con trancefo a los planos Suelto otro tramo Mi gente y yo al PP no votamos Nos gusta el sonido del jazz De la guitarra, del bass y del jamón Que digan camón En un buen directo asesinamos Asesinamos, con esquilos picamos Con tensión, presión, creamos Escritos gratos como los gritos del público No soy único ni tengo un don Reivindico y tú no porque eres estúpido Reivindico el sonido del rap El amor y el odio que se respira en tu lugar En tu ciudad empieza a buscar El sonido que te muestro no te pide parar Reivindico el sonido del rap El amor y el odio que se respira en tu lugar En tu ciudad empieza a pensar El camino no es seguro, yo no pienso parar No te pido parar, tronco Arriba me desfondo, me quedo ronco Por ti lo hago sobre esos bombos Suelto esos combos, te caen escombros Salirás te bros De su cerebro al renglón sale todo, todo lo saca de su voz Atroz Cuando muestro estos trozos, estos trazos Bombazos te obligan rápido a que subas los brazos Cobón Ponte a los copazos, bombón En una noche de verano al son De tu sonrisa, de tu cuerpo y del ron Dulce como un terrón Tu recuerdo, esos muertos Me alejo contigo y no pienso Contigo, con tu aroma me pierdo, nena Me pierdo en este loop, escapo Ataco sin ir de capo En este infierno opaco donde os muestro lo que valgo Reivindico el sonido del rap El amor y el odio que se respira en tu lugar En tu ciudad empieza a buscar El sonido que te muestro no te pide parar Reivindico el sonido del rap El amor y el odio que se respira en tu lugar En tu ciudad empieza a pensar El camino no es seguro, yo no pienso parar No Gracias 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 Gracias